Música Primera parada técnica en Alemania ¿Cómo estás David? ¿Es frío? No, está muy, muy Sirve harto el saco, ¿eh? Tiene la disco Tiene la disco Seis y media, parecen las nueve Yo ya me acostumbré al al cambio de horario, ya estoy cansado Ya, nos fuimos de noche, llegamos de noche Sí ¡Doctor Crápula, Colombia! ¡Gracias! ¿Cómo nos vamos sin desayunar? ¿De verdad? ¿Por qué? El señor dice que no, pero esto es para ustedes Pero, ¿cómo? ¿Cómo fue que dijo, me esté a ver? Uy, no, qué delicia desayuno El viejo continente nos recibe lleno de su sabiduría Ajá, así es Y yo lo que encontré fue gente realmente culta que aprecia el profundo arte nuestro Grandes fans de nuestra banda, sobre todo señores de 50, 60 años que me dijeron Tienes todos los ángeles Todos los ángeles O sea, todo el corazón Memorable primer show en Europa Está... increíble ¿Cómo estuvo tu primer show con solo acordeón? Estuvo difícil para ti, ¿no? Difícil No teníamos la corriente Pero el voltaje acá es diferente Entonces hay que encontrar uno regulado Por la carretera voy Buscando cambio estoy Haciendo camino voy Nunca olvidaré quién soy Nunca me hagan subir No, allí tampoco Nuestro viaje por carretera ha estado... muy vientos La camioneta se mueve bastante con el viento y eso es raro y se siente fuerte A 120 kilómetros por hora A 120 Y estar aquí dentro del PRC me hace muy raro No siento que estuviéramos... Parece que estuviéramos como en un sótano pero estamos en un parque ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Se mareó! ¡Estoy muy mareado! ¡Se hostigó! ¡Oh! Un lugar báltico atravesándolo para llegar a Dinamarca Agua al piquita con nuestra... con nuestra... calentura latinosa Ya dejamos el ferry atrás Estamos en Dinamarca Solo en reggae Y luego sale Sergio con su hermoso cuerpo escultural y empieza a tocar el jamón En este caso Nico está poniendo el pan Ahí Sale Sergio y pone el jamón y empieza a sonar el jamón ¡Qué lunes! ¡All right! Es muy fácil Eh... Entra jamón Luego llega... La mayonesa La mayonesa ¡Ah! ¡Mayonesa! ¡Goyanesco! ¡Moyanesco! ¡Moyanesco! ¡Soy yo bailo como un ambientecito! ¡Chupuca! 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 Es como hasta a mí por lo menos tres notas es que yo me quedé esperando algo más Una melodita pequeña ¡Hala! ¡Moyanesco! La clave de la mente ¡Arriba, tigre! Cuando me pase a Bombo en Reggae, soy Bombo y Jaya. Dos pases, dos pases. Me gusta improvisar. Si he encontrado un lugar de taco, puede llamar al taco al pastor alemán. Ven a trabajar, pero... Covenhagen. Covenhagen. El universo es suyo y nuestro.